Médicos especialistas norteamericanos realizarán una campaña de cirugía de pie y tobillo para niños en el Hospital Nacional de San Francisco Gotera a partir del 11 al 15 de agosto. Para ello, piden a los interesados presentarse a evaluaciones el 10 de ese mismo mes en el área de emergencia. La jornada que se pretende realizar es una jornada dirigida más que todo a pacientes con deformidades de los pies, principalmente niños. Una de las patologías más frecuentes es los pies equinovaros. La jornada se realizaba por médicos que provienen de Estados Unidos, de la ciudad de Atlanta. Ellos pertenecen al Instituto Internacional de Cirugía de Pie y Tobillo. Las evaluaciones se van a realizar el día 10 de agosto y las cirugías se realizarán del 11 al 15 de agosto. Esta jornada se realiza en conjunto con los ortopedas y con cirujanos del hospital de aquí de San Francisco Gotera. Y se van a evaluar también adultos con deformidades de los pies para que la población sea beneficiada con este tipo de jornadas. Según se informó, las atenciones se efectuarán todos los días en los horarios de 7 a 9 de la mañana y lunes y viernes de 1 a 3 de la tarde. En el país, a nivel país, actualmente es una de las patologías más frecuentes. Principalmente lo que mencionábamos, el equinovaro es bastante frecuente. Hay otro tipo de malformaciones que se van adquiriendo con el tiempo. Pero el mayor beneficio de esta jornada lo adquieren los niños, ya que cuando las correcciones se hacen tempranamente, obtienen una marcha adecuada. Y la cirugía correctiva para este tipo de patologías es bastante buena. Los resultados son muy buenos en los niños. La patología es bastante frecuente a nivel de la zona oriental. Hay bastantes casos que ya se han trabajado anteriormente. Algunos serán segunda cirugía que se les realizará. Informó además que la jornada atenderá a pacientes de la zona oriental. La invitación es extensiva, no solo a los habitantes del departamento, sino para todas las personas de la zona oriental que se puedan ubicar al hospital, que tengan niños con este tipo de problemas para evaluárseles y ver si son aptos en este momento para la cirugía. Y si no fuese así, las jornadas se van a seguir programando para años posteriores. Los médicos estadounidenses, se informó, también atenderán a adultos con estos mismos padecimientos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.